Hace su entrada las autoridades rectorales. Hace su entrada las autoridades rectorales. Puede comenzar el acto. Muy buenos días. Bienvenidos al solemne acto académico de conferimiento del título de doctor honoris causa de la Universidad Simón Bolívar al profesor Luis Brito García, himno nacional de la República Bolivariana de Venezuela, letra Vicente Salias, música de Juan José Landaeta, interpretado por la cantoría universitaria Simón Bolívar, dirigido por el profesor Jesús Ponce. ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡Dale ir respetando la virtud y honor! ¡Abajo cadenas! ¡Abajo cadenas! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! ¡Gritaba el Señor! ¡Y el pobre en su choza libertad pidió! ¡A este santo nombre tembló de favor! ¡El vil egoísmo que otra vez triunfó! ¡A este santo nombre! ¡A este santo nombre tembló de favor! ¡El vil egoísmo que otra vez triunfó! ¡El vil egoísmo que otra vez triunfó! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! ¡Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó! ¡La ley respetando la virtud y honor! Pueden tomar asiento, por favor. Palabras del profesor Jorge Estefani, rector de la Universidad Simón Bolívar. Profesor Víctor Teotisco, vicerector académico de la Universidad Simón Bolívar. Profesor José Vicente Hernández, vicerector administrativo de la Universidad Simón Bolívar. Profesor Cristian Puig, secretario de la Universidad Simón Bolívar. Profesora Ángela Chicagani, directora de la sede del litoral. Profesor Luis Brito García. Profesor Vladimir Acosta. Doctor Pedro Calzadilla, presidente del Consejo Nacional Electoral. Mayor General Pascualino Anguiolillo, rector de la UNEFA. Licenciado José Manuel Blanco, presidente de Radio Miraflores. Distinguidos representantes del cuerpo diplomático. Familiares y amigos del profesor Luis Brito García. Invitados especiales. Señoras, señores. Bienvenidos a esta celebración en la cual la Universidad Simón Bolívar se complace en entregar el título de Doctor Honoris Causa al profesor Luis Brito García. Trabajador intelectual y figura clave de la Venezuela contemporánea. Como un homenaje a su trayectoria y a su esfuerzo creador. Y al impacto que su actividad ha tenido en la visión y dirección que nuestra sociedad viene asumiendo ante los retos que se le presentan para enfrentar y resolver los problemas que aparecen en el camino de alcanzar la meta de obtener condiciones de vida más justas para todos sus miembros en forma soberana, responsable y sustentable. Con este acto, la Universidad ejerce con alegría una de sus funciones primordiales. La de reconocer y valorizar el conocimiento y las criaciones del intelecto. Así como a los hombres y mujeres que dedican su existencia a producirlos, a mejorarlos y a procurar su aprovechamiento para la construcción de un mundo mejor. La Universidad en general, tal vez con un poco de arrogancia, que sin embargo no deja de ser útil como herramienta motivadora, da mucha importancia a su labor formativa que impacta directamente la vida de nuestros estudiantes y profesores e indirectamente a todos los sectores de la sociedad. En los aspectos que tienen que ver con la comprensión y utilización de los conocimientos científicos y técnicos y con la sistematización del conocimiento humanístico, los profesores y trabajadores de la Universidad ciertamente proporcionan una guía estructurada para la formación de científicos, ingenieros y profesionales en general. Pero el conocimiento cuando pasa a ser aplicado deja de ser neutro y la formación de ciudadanos incluye también un proceso en que cada individuo debe confrontar sus ideas y creencias con los fines para los cuales aplica sus conocimientos dentro de un sistema de prioridades y valores éticos que debe construir. En ese aspecto de la formación, la universidad solo puede acompañar el proceso, apuntando direcciones, enfatizando los puntos de conflicto y valorizando las virtudes individuales y colectivas propiamente humanas. En un mundo en que cada vez más la verdad y la mentira son utilizadas indistintamente para convencer a los ciudadanos apelando a emociones y miedos, casi todos hacemos el esfuerzo de distinguir unas de las otras y para guiar nuestros actos en forma considerada y justa para nuestros congéneres a la vez que llevamos una vida útil y productiva. Para facilitar ese camino, la sociedad necesita de pensadores que reflexionen profundamente sobre la realidad, que realicen un vigoroso esfuerzo intelectual para distinguir las contradicciones en las verdades que retrasan el progreso del mundo. Se necesitan pensadores que nos recuerden constantemente que la complacencia de muchos con ciertas situaciones, procedimientos y comportamiento no los valida frente a la historia y que nunca es tarde para enmendar la ruta. Y se necesita que esos pensadores comuniquen eficientemente sus reflexiones, que consigan que su voz se escuche por encima de consensos engañosos y a pesar de los obstáculos, que los intereses de pocos opongan a ese fin. El profesor Luis Brito García es, y lo es en forma de escollante, uno de esos pensadores que a través de décadas ha venido orientando a la sociedad venezolana en el difícil camino del que venimos hablando. Y lo ha hecho, aunque no exclusivamente, con el adorno de enmarcar el producto de sus reflexiones de los estudiantes, dentro de una obra literaria que capturó la imaginación de varias generaciones con la maestría de su uso de lenguaje. La Universidad Simón Bolívar y yo personalmente le agradecemos al profesor Brito permitirlos ofrecerle ese homenaje. Muchas gracias. Aplausos. 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 Lectura de la resolución del Consejo Directivo, mediante la cual se le otorga la distinción de doctor honoris causa de la Universidad Simón Bolívar al profesor Luis Brito García, a cargo del profesor Cristian Puy, secretario de la Universidad Simón Bolívar. Buen día. El Consejo Directivo, en uso de la atribución que le confiere el numeral 16 del artículo 11 del Reglamento General de la Universidad Nacional Experimental Simón Bolívar, y de conformidad con los artículos 2, 4, 5 y 9 del Reglamento de Distinciones Honoríficas. Considerando que por sus méritos excepcionales en los ámbitos académico, jurídico, literario, periodístico y cultural, el profesor Luis Brito García, en sus facetas como jurista, columnista de prensa, narrador, historiador, ensayista, dramaturgo, dibujante, fotógrafo y explorador submarino, ha contribuido de manera admirable al progreso social y humanístico en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo contemporáneo. Considerando que el pensamiento, la creatividad y el talento del profesor Luis Brito García, así como su preocupación por analizar de forma crítica la realidad política, económica y social de nuestro país, y la evolución histórica e identidad nacional del pueblo venezolano, plasmado en más de 90 obras publicadas reconocidas en Venezuela y el mundo, que dan cuenta de sus importantes aportes en la comprensión del contexto histórico y cultural que configura la psicología social de nuestro país y la de América Latina. Considerando que en el ejercicio de la palabra escrita, el profesor Luis Brito García demuestra una gran conciencia de la lengua, de su potencial lúdico y combinatorio, y que su manejo experimental de la ficción breve y extensa es magistral, sorprendente y fundamental para la historia de la creación literaria latinoamericana y caribeña. Considerando que como pensador mediante su prolífica carrera académica y periodística, el profesor Luis Brito García ha realizado contribuciones ensayísticas significativas para la difusión del método científico y para alertar sobre los problemas fundamentales que enfrenta el país, así como promover su comprensión mediante la reflexión crítica y la concientización de los factores claves involucrados. Considerando que sus obras se caracterizan por un constante espíritu experimental e innovador que plasma un retrato de la situación política y social teñido en su mayoría de humor e ironía, en el que el profesor Luis Brito García siempre apuesta por la reflexión trascendente y el logro de una mejor humanidad. Considerando que la calidad de los aportes de su extensa obra literaria han hecho merecedor al profesor Luis Brito García de los siguientes reconocimientos tanto nacionales como internacionales. Premio Casa de las Américas 1970 Premio de Teatro Juan Azujo 1971 Premio Municipal de Teatro del Distrito Federal 1975 Premio Crit Bend 1976 Premio de Novela Casa de las Américas 1979 Premio Municipal de Novela del Consejo Municipal de Distrito Sucre 1980 Premio Latinoamericano de Dramaturgia Andrés Bello 1980 Premio de Literatura Humorística Pedro León Zapata 1981 Premio a la Investigación en Ciencias Sociales de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela 1988 Premio Municipal de Literatura Mención Ensayo 1990 Premio Municipal de Literatura Mención Investigación Histórica 1999 Premio Nacional de Literatura de Venezuela 2001 Premio de Ensayo Ezequiel Martínez Estrada Casa de las Américas 2005 Premio de Literatura del Ministerio de Poder Popular para la Cultura 2009 Por América Nuestra Integración y Revolución Premio Alba de las Artes y las Letras 2010 Premio de Peronismo Aníbal Nasoa 2011 Premio Nacional de Cultura Mención Humanidades 2017 Su postulación aceptada por la Academia Sueca en 2020 al Premio Nobel de Literatura por iniciativa de más de 20 intelectuales y académicos latinoamericanos Considerando que conjuntamente con su extensa obra literaria el profesor Luis Brito García ha asumido a lo largo de su vida la defensa de la humanidad y la soberanía de los pueblos a través de ponencias e intervenciones en foros nacionales e internacionales llevados a cabo en prestigiosas instituciones académicas y políticas así como la protección de la legalidad y la constitucionalidad de la normativa venezolana Acuerda Primero, conferir al profesor Luis Brito García el título Doctor Honoris Causa de la Universidad Simón Bolívar en reconocimiento a la excelencia de su obra en el ámbito académico, literario y periodístico que ha contribuido al progreso social y cultural de nuestro país, del pueblo latinoamericano y a nivel global Segundo, celebrar en sesión extraordinaria del cuerpo para proclamar el otorgamiento del mencionado título que hoy se le concede y encomendar al ciudadano rector de nuestra institución la correspondiente investidura del mismo Tercero, hacer público el presente acuerdo Dado, firmado y sellado en la Sala Benjamín Mendoza de la Universidad Simón Bolívar en sesión ordinaria del Consejo Activo del día 1 de marzo del año 2023 Jorge Estefany, rector interino, presidente, referendado, Cristian Puig, secretario Discurso de orden a cargo del profesor Vladimir Acosta Profesor Jorge Estefany, rector de la Universidad Simón Bolívar Profesor Víctor Totgisto, vicerector académico de la Universidad Simón Bolívar Profesor José Vicente Hernández, vicerector administrativo de la Universidad Simón Bolívar Profesor Cristian Puig, Secretario de la Universidad Simón Bolívar Profesora Ángela Chihani, Directora de la Sede del Litoral Profesor Luis Brito García Gabriela Jiménez, Ministra de Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología General Pascualino Angiolillo, Rector de la UNEFA José Manuel Blanco, Presidente de Radio Miraflores Ismael Hernández, Encargado de Asuntos Culturales de la Embajada de México Profesores, periodistas, invitados especiales, familiares, señoras, señores Bien, me he tomado una libertad que espero se me permita La de comenzar este discurso que debo pronunciar aquí Con el famoso poema de Lope de Vega sobre el soneto Para que a partir de él, de su concisión y envidiable capacidad de síntesis Me sirva a un tiempo de referencia y de control Para lograr resumir lo que considero esencial de una obra rica, variada, extensa y diversa Como es la inmensa obra de Luis Brito, la cual me va a servir de base Para este discurso de orden Que, aunque algo mayor que él en extensión Quiero y espero sea casi tan claro y conciso Como lo es el soneto de Lope de Vega Que escogí para servirme de necesaria e indispensable referencia Es aquí el poema Un soneto me manda a ser violante Que en mi vida me visto en tal aprieto Catorce versos dicen que es soneto Por la burlando van los tres delante Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto Mas si me veo en el primer terceto No hay cosa en los cuartetos que me espanten Ya en el primer terceto voy entrando Y aún parece que entré con pie derecho Pues fin con este verso le voy dando Estoy en el segundo y aún sospecho Que estoy los trece versos acabando Contad si son catorce y está hecho Bien, ahora Dejenme suerte Porque empiezo como análisis de la obra de Luis Brito Que con la atención de ustedes y la ayuda del viejo fantasma de Lope de Vega Intentaré que no se aleje demasiado Del sobrio y sencillo ritmo de su poema Uno Empiezo por Rajatabla y Habrá Palabra Dos libros tan inseparables de Luis Brito Que parecen consustanciales con su obra y su persona Rajatabla, reunión de relatos variados e inolvidables Recibió el premio Casa de las Américas en 1970 La novela Habrá Palabra recibió el mismo premio en 1979 Causando la admiración de Salvador Garmendia Para que no quedase duda Monte Ávila, nuestra editorial Publicó hace unos años En una accesible colección popular Las que consideró las 50 indispensables obras de nuestra literatura Y en ellas ambas resaltaban Dos Luis Brito es un humorista Que siempre buscó espacio en sus obras para el humor Como estudiantes de derecho Él y Jaime Ballesta, su gran amigo Que hizo conocerse luego Que se hizo conocer luego como Otrova Gomas Crearon en 1958 Un periódico mural Cuyo humor irreverente Atraía a toda la UCB Incluyendo a carentes del sentido del humor Que intentaban destruirlo En los 60 e inicios de los 70 Cuando la situación política de Venezuela Era realmente conflictiva Con guerrillas rurales y urbanas Y unas fuerzas represivas que perseguían Mataban y desaparecían Humoristas políticos como Aquiles y Aníbal Nasoa Como Zapata y el propio Luis Brito Se arriesgaban Escribiendo en periódicos humorísticos Que pronto se fumaban Había que correr al centro de Caracas Para comprarlos Y luego correr de nuevo con ellos Para evitar que cayeran junto Con los compradores en manos de la policía En los 80 y 90 Pasado ese periodo de franca violencia El espacio de la crítica política Y el humorismo creció Y el aula magna de la UCB Durante la cátedra del humor Se convirtió los jueves En el espacio masivo del ingenio Y de ese humor Entre cuyas figuras centrales Se contaban Luis Brito Zapata, los Nasoa Y jóvenes que cada semana Se sumaban a la fiesta Y es importante señalar Que ni el tiempo Ni la madurez Han despojado a Luis Brito De ese arraigado sentido del humor Tres El Caribe El Caribe es nuestro mar Del que nos despojaron Las potencias europeas Que nos colonizaron Empezando por España En 1492 Y culminando con Estados Unidos Que desde el inicio del siglo XX Hasta hoy Lo sigue dominando Del siglo XVI al XIX Nuestro Caribe Este fue el mar más importante Y rico del planeta Disputado entre España Francia, Inglaterra y Holanda Y entre indígenas americanos Esclavos negros Rebeldes Extraídos del África Colonos De distintas pieles Y corsarios Piratas Y filibusteros De clases Y aspectos físicos Y proyectos De dominio diferentes Los tempranos Estudios Hechos por caribeños Dejaron mucho que desear Dejar de ver al Caribe fragmentado Y partir de cada país O isla Leyéndolo como costa suya Para pasar en cambio A verlo Al Caribe Al fin Como ese Ese gran Todo marítimo Nuestro que es Requirió Una revolución Tanto física Como mental La revolución cubana Llevó A Juan Bosch A dar paso En 1900 A dar ese paso En 1970 Con su magistral obra De Cristóbal Colón A Fidel Castro Y a Luis Berito En 2002 A reunir Todos sus valiosos Textos anteriores Sobre el mundo del Caribe En la bella Y rica obra Que es Señores del Caribe Indígenas Conquistadores Y piratas En el mar colonial Cuatro A partir de los 80 90 La obra de Luis Brito Se va concentrando Sobre todo En temas claves De política Y cultura Temas que giran En torno a Venezuela Y América Latina Y sus problemas Y Luis Brito Es autor En esos años De varias obras Importantes Editadas Premiadas Y leídas De las que se Nutrieron Debates Que entonces Eran claves En la lucha Política Venezolana Destaca Entre ellas El imperio Contracultural Del rock A la postmodernidad Y sobre todo La pareja Formada Por la máscara Del poder Del gendarme Necesario Del demócrata Necesario Y el poder Sin la máscara De la concentración Populista De la concertación Populista A la explosión Social El primero Muestra Cómo el poder Pasó De gendarmes Y caudillos A líderes Populistas Gracias a que Unos y otros Lograron Combinar Una retórica De tradición Popular Con un proyecto De colaboración De clases De modo Que quitarles Esa máscara Abría camino A una necesaria Explosión social De verdadero Corte democrático La máscara Del poder Recibió El premio De ciencias Sociales De la asociación De profesores De la UCB En 1990 Sí Creo que estamos Ya en el segundo Cuarteto Atención Pero hay otra obra Perdón Cinco Pero hay otra obra Que en mi opinión Es una de las más Importantes De Luis Brito Y que a diferencia De otros libros suyos Comentados Y premiados No recibió Ningún premio Al ser editada Y apenas circuló Apenas circuló Se trata De América Nuestra De una extensa obra En dos tomos Dedicada a brindarnos Una fraternal Visión De conjunto Y unidad De esta América Nuestra Que tanto Necesita unirse Y a la que le cuesta Tanto hacerlo América Nuestra Fue editada En Cuba Por la Alba En 2009 Y se la esperó Y se la esperó En la sala José Martí Aquí Pero no llegó Y llegó En la feria Y llegó En la feria Venezolana Del libro De ese año Si mal no recuerdo Apenas Una caja Con seis ejemplares Es una obra Valiosa Que no debe olvidarse Y por eso He querido Recordarla Seis Me gustaría Hablar De los diversos Premios Recibidos Por Luis Brito Bueno ya se ha hablado Bastante de ellos Evidentemente Y de los temas De sus obras De teatro Y de sus guiones De cine Pero creo Que nos movemos Ya entre tercetos Y que el soneto Se me acaba Por lo que Prefiero Tocar algo Más importante Que se refiere A recientes Reflexiones Necesarias Y urgentes Sobre el mundo Actual Sobre su crisis Y futuro Que en este caso No son solo Las muy valiosas De Luis Brito Sino las también Valiosas De muchos Que han O que hemos Expresado Por cuenta propia O por cuentas Compartidas Tenemos que actuar Aunque aún No sabemos Cómo Y es que no es posible Que esta humanidad Siga dócilmente Sometida A los parámetros Injustos Que le han impuesto Las minorías Dueñas De este mundo Un mundo De una desigualdad Social Inaguantable Propiedad De una élite De multimillonarios Que mediante Sus medios Nos mantienen En la sumisión Haciéndonos Vivir En un presente Eterno Carente De esperanza Porque a diario Reducen Nuestra capacidad De razonar Borran la historia Y nos despojan De nuestra identidad Todo Mientras de un lado Se nos ofrece Un fantasioso Metaverso Que nos promete Libertad infinita Para hacer y hacer Todo Mientras por otro Se intentan Controlar Una inteligencia Artificial Desbordada Que para muchos Científicos No es Sino una forma De apretarnos Más las cadenas Con las que se nos Mantiene atados Bien Ya termino Si Acabo de sentir Dos suaves golpes En mi hombro Izquierdo Es el fantasma De Lope de Vegas Que me dice Tienes que parar Este soneto Ya no es el mío El mío Es de 14 Y el tuyo Lleva 16 versos Si Termino Gracias por haberme Escuchado Gracias a todas Y a todos Muchas gracias Ceremonia de conferimiento De título De doctor Honoris causa De la universidad Simón Bolívar Al profesor Luis Brito Lo acompañan La profesora Pascualina Curso Y el profesor Rojas Soler Gracias Profesor Luis Brito García En nombre del Consejo Directivo De la universidad Simón Bolívar Le confiero a usted El título De doctor Honoris causa De esta casa De estudio Máxima distinción Honorífica Que la universidad Otorga A personas De excepcionales Méritos Académicos En reconocimiento En su caso A la excelencia En sus facetas Como jurista Columnista De prensa Narrador Historiador Ensayista Dramaturgo Dibujante Fotógrafo Que le han permitido Contribuir De manera Admirable Al progreso Social Y humanístico En nuestro país En Latinoamérica Y en el mundo Gracias 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 Aplausos Gracias. Palabras del profesor Luis Brito García, doctor honoris causa de la Universidad Simón Bolívar. Autoridades rectorales, profesor Jorge Estefani, rector de la Universidad Simón Bolívar, profesor Víctor Deoquisto, vicerector académico de la Universidad Simón Bolívar, profesor José Vicente Hernández, vicerector administrativo de la Universidad Simón Bolívar, profesor Cristín Puig, secretario de la Universidad Simón Bolívar, profesora Ángela Shichani, directora de la sede del litoral, profesor Vladimir Acosta, Gabriela Jiménez, ministra del Poder Popular para Ciencia y Tecnología, Pascualino Angiolillo, rector de la UNEFA, José Manuel Blanco, presidente de Radio Miraflores, Ismael Hernández, encargado de asuntos culturales de la Embajada de México, Makoto Kobayashi, agregado cultural de la Embajada de Japón, Marco Fuenmayor, secretario general del Consejo Superior del Instituto de Altos Estudios del Poder Electoral y AEP, Mari Domínguez, directora ejecutiva y Miguel Araque, coordinador del mercado de mercadeo de la Asociación de Egresados de la USB, profesores, invitados especiales, familiares, señoras, señores, amigos del corazón, amigos del alma, amigos del intelecto y enemigos, porque hay que estimarlos también en cuanto nos ayudan a veces a comprender nuestras fallas, nuestras limitaciones y nuestros aciertos. No había un Dios, pero hemos creado uno. Es decir, detrás de todos los dioses y lea de ellos había la tentación de la omnipotencia. Pues este Dios que hemos creado la tiene prácticamente en nuestras manos. Es decir, tenemos ya el poder de crear y destruir mundos. ¿Cómo lo estamos usando? ¿Cómo debemos usarlo para que con ese mundo que vamos a destruir no nos destruyamos nosotros? Es un poco la idea de este discurso que, bueno, circulará en su fase académica, escrita por los medios de comunicación, pero vamos a tratar de resumirlo de una manera un poco como conversacional. Se nos dijo, si ustedes prueban la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, serán como dioses. Y efectivamente, estamos a punto de serlo. Ahora, ¿cómo han sido estos dioses? Porque no vamos a pensar que la ciencia empezó con Francis Bacon. Desde el primer antropoide que arrojó una piedra, ya había un pensamiento científico. Pero esa ciencia, primero, intentó pretender que el mundo era a imagen y semejanza nuestra. Es decir, el mundo tenía un propósito que era realizar nuestros anhelos. Tenía una estética que era parecerse a nosotros. Y tenía un destino que era ofrecernos la eternidad que anhelamos y que sabemos que no la tendremos. Sin embargo, una revolución en el propio pensamiento científico nos pasó a otra manera de pensar. El universo, aparentemente, es ilimitado en el tiempo, pero no tiene propósito ni razón. Pero según la física newtoniana y la de Bacon, tiene leyes específicas que lo someten a causas y efectos. De allí nacieron civilizaciones como desde el Renacimiento, la civilización industrial, científica, etc. Y finalmente, en los umbrales entre el siglo XIX y el presente, vino otro golpe tremendo, en este caso dado por la misma ciencia que habíamos desarrollado. El universo parece que tendrá un fin, así como aparentemente tuvo un comienzo. Su espacio es incomprensiblemente curvo. Si nos entramos en él, regresamos al punto de partida. Y no parece tener, por lo menos en el nivel subatómico, leyes causales ni leyes inteligibles. Porque hay un principio de indeterminación, está la ecuación de Schrodinger. En el nivel subatómico parece que el universo constantemente inventa. Y a este nuevo paradigma, si es que podemos llamar paradigma, la ausencia de paradigma, pues sucedió una visión del ser humano que justamente tampoco ni tiene propósito, ni tiene estética, ni política. Es muy difícil extraer una ética de un cuanto. Es una partícula que falta de seriedad. No se sabe si es en definitiva una horda o una partícula, si está o no está, como el gato de Schrodinger. De allí que vivimos en un universo indeterminado, en el cual, sin embargo, esa ciencia ha adquirido toda una cantidad de elementos sumamente relevantes e inquietantes, características de su desarrollo. Número uno, inabarcabilidad. Estamos aquí entre científicos, todos sabemos que es prácticamente imposible, desde tiempos Aristóteles, abarcar todo el saber de una época. Ahora no se puede ni siquiera vislumbrar el saber de una especialidad. Es decir, conocemos que no conocemos. Estamos igual que Sócrates. Y entonces, eso llama para que se creen ciencias de interconexión, teorías del todo, pensamientos de síntesis que nos permitan navegar en este mar inabarcable. Pero el segundo elemento interesante es la irreversibilidad. Es decir, ¿será posible detener o revertir el conocimiento científico? Porque hayan circulado propuestas en el sentido de declarar moratorias. No. Estamos en un automóvil que no tiene frenos. ¿Qué automóvil en una nave interestelar que no tiene frenos va hacia adelante? No parece haber reversibilidad. Todos los pactos que se hagan en ese sentido para detener supuestamente el avance del conocimiento van a ser violados, van a ser reducidos a la nada. Ahora, aparte de eso, la apropiabilidad. Resulta que el conocimiento que viene es un bien social que arranca desde el primer ser humano que pudimos llamar sapiens, es apropiable, por lo menos en nuestra sociedad. En otras sociedades no lo era. Y obviamente esa apropiabilidad es el cimento del poder. Es decir, quien tiene el conocimiento tiene el poder. Quien patenta la fórmula tiene el derecho a determinar su uso. Y eso crea un determinado orden social en el cual hay castas, hay oligarquías, hay tiranías, hay marginalidades, hay excluidos. Fíjense cómo se va volviendo esa ciencia que podría parecer neutral. Se va volviendo una ciencia política e irreversible. Seguimos adelante. Incontrolabilidad. Ese conocimiento que es expropiado al investigador, así como el trabajo es expropiado al obrero y al trabajador, no le confiere al creador de él el derecho de controlar su aplicación. Todos ustedes saben que hay una distinción entre ciencia y técnica. Casi siempre la técnica está bajo el control de las clases dominantes y a veces también la propia investigación. De allí que hay efectos imprevistos. Así como hay una facultad gloriosa que es la serendipitosidad de encontrar resultados favorables que no se buscaban, la ciencia y la técnica están llenas de resultados malignos, inesperados. No podía pensar María Curi que sus investigaciones sobre el radio iban a llevar a la posibilidad de destruir el planeta. Pero seguimos dentro de esas posibilidades a las cuales nos acerca el desarrollo de la ciencia y la tecnología actual. Yo diría que está, por otro lado, la agotabilidad. La ciencia y la tecnología han posibilitado modos de producción que están agotando las propias bases fundamentales de su existencia. El modo de producción industrial está acabando con los recursos del planeta y uno de ellos importantísimo porque de ellos depende nuestro futuro. Gracias. Por ejemplo, el agua. El agua potable. Ha habido intentos de apropiársela, etcétera, pero todavía hay un poquito. En Venezuela hubo un proyecto, una ley que permitía privatizar las aguas. El comandante dijo, yo no sabía eso y si eso es así, eso no va. Y la misma noche la vetó, a pesar de que la ley estaba sancionada misteriosamente. Bueno, vamos hacia un agotamiento de todos los fundamentos que hacen posible el modo de producción industrial y nuestro modo de vida. entre otros, fundamental, la energía fósil. 80% del consumo energético del planeta está dado por la energía fósil. ¿Cuánto durará? Aproximadamente unas cuatro o cinco décadas más. Según la British Petroleum, la Agencia Internacional de la Energía y otra serie de fuentes, ya hemos pasado o estamos a punto de pasar el punto óptimo de los hidrocarburos y de ahora en adelante van a ser cada vez más escasos, más difíciles de extraer hasta llegar al punto de no retorno, que va a ser el momento en el cual va a ser necesario más energía para extraer el hidrocarburo que la que se obtenga de él. Ahora, ¿con qué vamos a suplir ese 80% de las energías cuando las energías alternativas actualmente no llegan a suplir 10% del consumo energético? Es un proceso inconcebible, difícil, que no se va a poder resolver bajo los paradigmas de los cuales vamos a hablar de inmediato, de los juegos de competencia, y de los juegos de suma cero. Y finalmente, entre otras muchas características que podríamos señalar, está la mimesis. La ciencia que viene del razonamiento ha comenzado a mimetizar las facultades racionales del hombre. Ya hay máquinas, no solo que repiten operaciones mecánicas, sino máquinas que hacen diagnósticos médicos, analizan textos jurídicos, componen música, componen gráficos, componen piezas pictóricas, elaboran textos, elaboran noticias, y lo hacen con mayor rapidez que el ser humano, a que eso no con su brillantez y su creatividad, pero se ha pasado un límite que es el test de Turing, todos los que están aquí saben lo que es eso, en el momento en que no podamos distinguirse un texto que nos viene, es elaborado por una máquina o por un ser humano. Si es elaborado por una máquina, esa máquina es inteligente, o por lo menos, finge serlo. Consecuencias de esto, porque la ciencia tiene consecuencias. Entre los elementos de los que hablaba está, es decir, que hay una tendencia, Oswald Spengler la llamó, la cultura fáustica, a utilizar los desarrollos de la ciencia y la técnica hasta sus últimas consecuencias, sin importar cuáles puedan ser estas. Consecuencias de esto. Bueno, ya según informes del Foro Económico Mundial, más o menos 34% de los trabajos disponibles son utilizados, son desempeñados por maquinaria. Se espera que en una década más será como el 37%. Piensen ustedes, va de la tercera parte y va poco a poco hacia el 40%. Cuántos serán dentro de dos o tres décadas más, pensando que mimetizan casi todas las funciones creativas del ser humano y además lo hacen con mayor rapidez, mayor celeridad, mayor acceso instantáneo a todas las fuentes de observación para crear ese conocimiento. Bueno, es bien sencillo, bajo el paradigma de la competencia de los juegos suma cero, eso va a significar la obsolescencia de cerca del 90, 80% de la humanidad. ¿Por qué decimos esto? También el modo de producción industrial, bajo esta sumatoria de juegos de competencia suma cero, ha llevado a una concentración de la riqueza económica no vista nunca antes y sigue creciendo esa concentración. Bueno, estamos en un momento en el cual 1% de la humanidad posee más de la mitad de la riqueza del planeta y 10% de la humanidad posee el 80% de la riqueza del planeta y esa concentración aumenta día a día. ¿Qué va a suceder cuando esa élite de poco más de un 10% de los habitantes del planeta encuentre que el resto de la humanidad no le produce dividendos? ¿Cuáles son las soluciones a esto? Es decir, son… Nos ha llevado, como hemos dicho, esta especie de carroza magnífica, fulgurante de la ciencia a contradicciones sumamente graves y no hay marcha atrás. Además es que esa carroza no tiene freno, no tiene reverso. ¿Qué hacer con ella? Bueno, yo diría que es lo siguiente. Hasta ahora los sistemas sociales que han aplicado la ciencia y la tecnología lo han aplicado también bajo un paradigma científico que solo fue formulado a mediados del siglo pasado que son los juegos de estrategia y los juegos de estrategia suma cero. Es decir, el modo de relación humano preponderante actualmente es de juegos competitivos en los cuales mi victoria equivale a la destrucción del adversario. Mi vida depende de destruir la tuya. ¿Qué significa eso cuando el poder de destruir vidas está concentrado en algo así como el 10% de la humanidad y ese 90% u 80% no le reporta dividendos? Bueno, la propia ciencia también, que así como nos ha abierto las puertas del infierno, nos abre la del paraíso. Los juegos de competencia suma cero no son una fatalidad. Ejemplo de estos juegos, por ejemplo, no resisto mencionar a Germán Kahn, un muchacho que desarrolló gran parte de esa teoría. Bueno, él decía, cuando se le hablaba de frenar el desarrollo de las armas nucleares, él decía, es que no puede haber un arma demasiado grande. Mientras más grande, mejor. Y mientras más destructiva, todavía mejor. Y entonces le decían, si usted me pregunta, ¿por qué no bombardear mañana? Yo le diría, ¿por qué no bombardeamos hoy? Y si me pregunta, ¿por qué no bombardeamos esta tarde? Bueno, ¿por qué mejor no bombardeamos esta mañana mismo? Ese caballero es el que desarrolló la teoría de los juegos suma cero, pero hay otros juegos. Ojen Nash, brillante matemático, demostró que hay otra cantidad de juegos posibles de colaboración y competencia mutua, en la cual puede haber ventajas para todos los participantes. Hay que desarrollar esta rama de los juegos, porque también hay variantes muy interesantes de las ciencias actuales, como la sociobiología, desarrollada en un brillante trabajo por Edward Wilson. Wilson demuestra que el panorama de la existencia en este planeta no necesariamente está regido por la lucha absoluta y destructiva de todos contra todos. Darwin formuló un paradigma de selección natural. Y ese paradigma mal interpretado por gente como Spencer llevó a la idea de que la vida social es una lucha en la cual los inferiores son y tienen que ser destruidos por los superiores. De allí la lucha contra los pobres, el sojuzgamiento de las naciones a las que se consideraba inferiores, el racismo, el fascismo, toda una cantidad de consecuencias deleterias que no estaban en el postulado de Darwin. Son derivaciones nefastas del darwinismo. ¿Qué dice Wilson? Dice, no necesariamente la existencia es una lucha despiadada y a muerte dentro de las especies y entre las especies. Dentro de una especie hay relaciones y colaboración. Piensen ustedes, si las células de nuestro organismo no colaboran, ¿qué pasaría con nosotros? Nos disolveríamos. Las sociedades subsisten porque las relaciones de colaboración superan a las relaciones de competencia destructiva. Pero en el reino animal hay relaciones también de colaboración. No todas las especies están intentando destruirse. En algunos casos la existencia de determinadas especies son fundamentales para la subsistencia de otros. Y hay incluso colaboración entre los reinos de la naturaleza. Desde luego dependemos del reino animal. Se habla por ahí de que hay que reducir a cero las emisiones de anidro carbónico. Pero ¿qué pasaría entonces con las plantas que respiran anidro carbónico y producen el oxígeno gracias al cual subsistimos? Entonces, ese es el mundo que está abierto. La ciencia que ha creado maravillosos y fascinantes peligros en su desarrollo también tiene los instrumentos para salvarnos de ese laberinto y permitirnos sobrevolar, volar sobre él, dominarlo. Y entonces tratar de abrir la panorámica hacia otro mundo. ¿Qué mundo sería esto? Bueno, la ciencia y la técnica tienen los instrumentos actualmente para alimentar a todos los habitantes del planeta, suplir las necesidades fundamentales de todo, derrocar o curar la inmensa mayoría de las enfermedades, procurar habitaciones dignas y todo eso sin necesidad de destruir la población. Solo basta aplicar todo ese inmenso tesoro que nosotros mismos hemos creado a través del ejercicio de las facultades cuasi divinas de la investigación científica a el verdadero cumplimiento de las necesidades humanas a través de juegos de cooperación, a través de juegos de beneficio mutuo, de mutuo beneficio y no juegos de competencia suicida y destructiva. En ese sentido, pues, la ciencia nos abre las puertas de utopía o también las puertas del infierno. Como científicos, todos ustedes saben que esto es cierto. Cada una de las técnicas, las tecnologías, los descubrimientos pueden ser el fin de la humanidad, pueden ser su salvación. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Yo diría, se ha creado una artificial disyunción entre ciencia y humanidades. Conversaba con Pascualina el otro día y ella recalcaba cómo las humanidades parecen atrasadas. Estamos todavía en la economía del siglo XIX, surgida de la máquina de vapor. Es decir, no hay aparentemente instrumentales humanísticos para dominar todo lo que ha sucedido en el campo de la tecnología. Hay un desfase. Yo diría que hay que humanizar la ciencia y hacer científicas las humanidades. Hay cosas fascinantes todavía por descubrir y terminar de lograr con el razonamiento científico los mecanismos de la creatividad, los mecanismos de la conciencia, los mecanismos de la creación. Son campos doblemente fascinantes porque una vez dominados, plantean para el ser humano la incógnita de el propósito y el sentido de la vida. Una vida en donde estemos casi dominando la omnisciencia y la potencialidad de dirigir nuestro destino como nos parezca y sin un cosmos o un Dios que nos señale metas o nos prohíba cosas. Es una perspectiva para muchos aterradora, para mí encantadora. Y entonces, bueno, debo concluir estas breves palabras de síntesis de lo que es la ponencia diciendo eso. De nuevo, estamos ante las puertas de la utopía o del infierno. A nosotros nos toca elegir y debemos elegir bien porque la ciencia es un instrumento, pero no un tirano. Muchas gracias. 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 Aplausos. 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 Lectura del acta a cargo del profesor Cristian Puy, secretario de la Universidad Simón Bolívar. Acta, conferimiento e investidura del título doctor honoris causa de la Universidad Simón Bolívar al profesor Luis Brito García. En el Valle de Sartenejas, Baruta, a los 30 días del mes de mayo de 2023, reunidos en el Paraninfo de la Universidad Simón Bolívar, el rector, el vicerector académico, el vicerector administrativo, el secretario, la directora de la SEL Litoral, los directores de división, los decanos, los miembros de los consejos directivos y académicos, profesores concurrentes, personalidades invitadas y demás miembros de la comunidad universitaria. Aprobado como ha sido por el consejo directivo en fecha 1 de marzo de 2023, el conferimiento del título doctor honoris causa de la Universidad Simón Bolívar al profesor Luis Brito García. De acuerdo al ceremonial y protocolo académico de estilo, se celebró hoy esta ceremonia pública y solemne. Proclamado como fue el otorgamiento mediante la lectura de la citada resolución, el ciudadano rector procedió a la ceremonia de conferimiento, actuando en nombre de la Universidad Simón Bolívar y por autorización del consejo directivo, le confirió el título de doctor honoris causa de esta casa de estudio, le hizo entrega de diploma y le impuso la medalla correspondiente. De acuerdo al ceremonial establecido, hicieron uso de la palabra el rector de la Universidad Simón Bolívar, profesor Jorge Estefani, el profesor Vladimir Acosta y el profesor Luis Brito García, doctor honoris causa de la Universidad Simón Bolívar. Para constancia, se levanta la presente acta que firman profesor Jorge Estefani, rector, profesor Luis Brito García, recipiendiario, profesor Cristian Puig, secretario. Intervención musical a cargo de la Cantoría Universitaria Simón Bolívar, dirigida por el profesor Jesús Ponce. ¡Gracias! ¡Gracias! Feo a la Nazaretina internacional. ¡Gracias! Feo a la Nedañoda intentaremos su posición que históricamente conocipientemente es employable que aún no se ven Joan es la fuerza Los vapores te hacen a fácil el sueño. Causa el sueño tal consuelo la regalada comida. Eres tanto el pan que dormía la hecha de gozos un cielo. Y en el alma duele la estrecha y el rey de usted. La regalada de gilea de ruido. Puedes estar reposando lo que ha cogido. Puedes estar reposando lo que ha cogido. ¡Gracias! La flor de tu sonrisa es todo para la bebé, y así con una vela me vuelvo a soñar. Y la ciudad se pierde a la luna del río, y un leve rocío me lleva a su camino. Deja que te enamore con mi canción, con la canción. Deja que te enamore con mi canción. Deja que te enamore con mi canción. Deja que te enamore con mi canción 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 Gracias. 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 Gracias.